¿Algún tema que le tengas a tu hijo? Sí, dice así, ahora te van a cantar ahí para dedicárselo. Hijo, yo te amaba antes de conocerte. Yo ya podía sentirte mucho antes de verte. Viniste para salvarme y yo para protegerte. Perdón por no estar ahí, pero esto no es para siempre. Tú eres la fuerza y la fe que da el omnipresente. Y siempre le pido a Dios que me mantenga fuerte. Es que me están torturando las ganas de verte. Pero voy a darte esto antes que llegue mi muerte. Papi se equivocó y buscó el dinero fácil. Aún sabiendo que hay más money escribiendo un clásico. Y tú recuerdas portarte bien aunque a veces no alcance. Porque la suerte es bien maldita y no siempre es un casi. Estudia mucho pero siempre lucha por tus sueños. Pues yo camello de lo que soñaba de pequeño. Más nunca dejes que ningún vicio al rebate aquello. Que si es valioso la familia entiende mi jovello. A lo mejor me alejé un poco por ser un cantante. Pero yo hice lo que hice pa' y pa' que nada te falte. Más nunca dudes de que tú eres lo más importante. Por tus abuelos Tutti y Kylie saldremos adelante. Contigo quisiera compartir mi sueño hip hop. Pero si todo es ti y no es otro no puedo juzgarte. Y si en el cole un día te dicen tu papá es maleante. Dile que mi tatuaje en la cara es de un MC importante.